Televidentes, hoy lunes 28 de febrero cerramos mes llevándole la mejor información como siempre y originamos esta emisión de nuestro clic informativo desde la plaza del barrio primero de mayo. Comenzamos. Hoy se cumple un año del fallecimiento del cantante de música vallenata Jorge Oñate. La gobernación del Cesar y la Alcaldía de La Paz realizan un homenaje al artista por su trayectoria y aportes al folclor. Los actos iniciaron a las 5 de la mañana con una alborada musical en la plaza Olaya Herrera en La Paz. Luego se realizó una misa y posteriormente una ofrenda floral en el cementerio. A las 9 de la mañana se desarrolló un conversatorio donde se exaltó la vida y obra del ruiseñor del Cesar. Nos sentimos hoy muy tristes, pero también le damos gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de compartir con Jorge, como lo decía el secretario de Cultura, en el año 2020 estuvimos en la Casa de la Cultura y Jorge desde hacía muchos años no tocaba en La Paz. Y fue la última vez que tocó en La Paz y cantó en la Casa de la Cultura con nuestro querido amigo, vecino de toda la vida, el maestro Miguel López. Jorge y todos nuestros músicos, nuestros artistas, nuestros gestores culturales han construido, culturalmente hablando, la parte más importante de una región olvidada, Pale. Ellos fueron capaces de cantarle a la guerra, de cantarle al amor, de cantarle al río y de construir al lado de los políticos el departamento del Cesar. Debido a los últimos atentados terroristas ocurridos al sur del Cesar, se realizó un consejo de seguridad presidido por el ministro del Interior Daniel Palacios en el que se estableció una recompensa de 100 millones de pesos a quien suministra información que conduzca a la captura de los responsables de estos hechos atribuidos a la guerrilla del ELN. Y además, se establece una recompensa de 30 millones de pesos para alias Goyo, quien es el responsable de coordinar estos ataques contra la población civil. Es de suma importancia resaltar que ya se encuentra habilitado el paso por el puente Trujillo que comunica a esta región con el interior del país y que en días pasados fue objeto de acciones criminales mediante explosivos. La Alcaldía de Valledupar ordenó la suspensión preventiva de la obra en el Cerro Hurtado. Y la Oficina Asesora de Planeación emitió un informe en relación con la visita realizada que avizoran algunas falencias. Un adulto mayor de aproximadamente 74 años de edad tomó la decisión de acabar con su vida mediante ahorcamiento. Se trata de Omerge Francisco Ávila Rosado, quien residía en este pequeño apartamento ubicado en el barrio Primero de Mayo de Valledupar. Cuentan vecinos que en horas de la madrugada escucharon un ruido y cuando salieron encontraron el cuerpo del oxizo suspendido de una soga colgado a esta ventana, aunque la auxiliaron ya era demasiado tarde. También cuentan que esta persona dejó una nota en la que explicaba que el motivo de esta fatal decisión era porque había sido objeto de una maldición que le había impedido tener éxito en la vida. Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue de medicina legal para la necropsia. Por hurtarle una bicicleta asesinaron a un hombre de 44 años identificado como Eduardo Antonio Rojano en el barrio Brisas de la Popa de Valledupar. Cuentan testigos que este hombre fue abordado por delincuentes con la intención de hurtarle el vehículo en el que se movilizaba. Al parecer este se opuso y recibió una apuñalada en el Toras y aunque fue auxiliado y llevado a un hospital más cercano, falleció debido a la gravedad de la herida. Su cuerpo fue trasladado hasta aquí, hasta la morgue de medicina legal para realizarle la respectiva necropsia. En el sector conocido como la línea férrea del municipio de Bosconia asesinaron de un impacto con arma de fuego a Carlos Antonio Jiménez Gámez de 21 años. Los transeúntes al percatarse del hecho lo trasladaron hasta un centro asistencial donde falleció debido al fuerte impacto que recibió. En el reporte policial indican que la víctima tenía antecedentes judiciales por el delito de homicidio en hechos registrados en septiembre del 2021. Un soldado identificado como Erasmo Peñalosa Páez de 20 años murió tras recibir un disparo por otro uniformado al parecer de manera accidental cuando realizaban operaciones militares en el municipio de San Roque. En operaciones policiales adelantadas en el COPEI fueron capturados dos sujetos señalados de cometer diferentes delitos. Se trata de Gilberto Jesús Pérez Guzmán y Flavio César Borges, alias El Beneco. Según las autoridades, este último sería el responsable del asesinato de la costurera Juana Escorcia, de 57 años, el pasado 20 de febrero en este municipio. Crimen que conmocionó a los habitantes de esta población. Tres presuntos delincuentes entre los que se encuentra una mujer y que pertenece a un mismo grupo familiar y que precisamente se hacen llamar como la familia fueron capturados por las autoridades, señalados de traficar ramas de fuego. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días